La prensa está al servicio del 1%. Miente, desinforma, demoniza, manipula y condena. La prensa privada mienta a la opinión pública. Las élites dominantes manipulan a los pueblos del mundo. Por Diego Oliver Aébia. La capacidad de los medios privados y las multinacionales, de transfigurar la realidad de las naciones del mundo, usando los grandes medios de comunicación, como un arma de guerra, para generar que naciones como Siria, sea destruida y su gobierno, como lo hicieron con Irak y Ibia, creando falsos positivos como la guerra química o la crítica al gobierno de Gaddafi, matando a millones de personas. Hoy se amplía el riesgo de una guerra global, dirigida por Estados Unidos impulsada por Barack Obama y posteriormente por el nuevo presidente Clinton o Trump, los cuales han manifestado mantener una guerra permanente en Medio Oriente, como un bloqueo a Rusia y China, a niveles de una guerra nuclear, teóricamente de baja intensidad, recordemos el genocidio de Japón en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares. Estas dos bombas causaron en torno a 200.000 muertes y un número aún mayor de heridos y afectados, la mayoría civiles millones de personas han sido manipuladas, por los medios televisivos, las redes, los Facebook y los Twitter, creando falsas imágenes y noticias sin veracidad, la guerra de cuarta generación, impulsada por la industria militar de Estados Unidos, ha creado un espejismo de la realidad, donde los monopolios de la comunicación usan las viejas técnicas del Estado nazi, donde una mentira repetida muchas veces, se vuelve verdad en el consciente de los sectores sociales. Y podemos observar como millones de personas, son manejadas e implantados en su cerebro, un mundo irreal, donde Estados Unidos aparece como la panacea del mundo, pero debajo de esa careta del tío Samuel Nobel de la muerte Obama, han llevado a la guerra y los genocidios en el mundo, apoyando a criminales como el sionismo, el daes o Estado Islámico, masacran a los países del Medio Oriente. Muchas verdades son obviadas por los medios masivos parte de esta realidad ha sido denunciada por una periodista del CNN, quien rompe el silencio y dice, el gobierno nos paga para publicar noticias falsas a la gente, de acuerdo con Amber León, la periodista tres veces galardonada, cita que la CNN es pagada por el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos extranjeros y que cada día llaman para saber cómo proceder con el noticiario e informar selectivamente ciertos eventos. Además, la administración de Obama ha pagado a la CNN para tener el control editorial sobre algunos de sus contenidos. Que los medios de comunicación controlan la opinión pública no es un secreto. Con las nuevas tecnologías, Internet y sobre todo con las redes sociales, el saber popular y la crítica al sistema de los medios de comunicación se ha extendido. Ahora los jóvenes ya no confían en los teledarios ni en los periódicos. Saben que están al servicio del poder y que, más que informar, desinforman. Pero aunque mucha gente haya perdido la confianza y el respeto hacia el arte de informar y hacia el periodismo en general, lo cierto es que la influencia de los medios de comunicación sigue siendo muy importante sobre la sociedad. En este sentido vemos cómo las noticias, están manipuladas por los grandes medios, las cadenas de impresos que actúan de manera internacional. Hoy las noticias o los análisis de los periodistas, son parte de una matriz mundial, desde Estados Unidos a Europa, y patrocinan los medios de los distintos continentes. La notas o imágenes tienen un contenido sublimado, muchas veces armado y montado para crear una falsa imagen, ejemplo hechos violentos en el mundo, son endosados a Venezuela, como parte de una campaña contra el gobierno bolivariano de Venezuela, o contra Rusia o China, para crear una nueva campaña de agresión. La manipulación psicológica para alinear a los pueblos. Noam Shomsky es un lingüista, filósofo, científico cognitivo, activista político y comentarista estadounidense, venerado en el mundo literario como el papá de la lingüística moderna, es también una de las figuras más reconocidas en el mundo de la filosofía analítica. Silva en Tipsy tenumera las estrategias utilizadas a diario durante décadas para maniobrar en las masas, crear un sentido común ilusorio y hacer que las personas actúen de acuerdo a los intereses de una pequeña élite mundial. Cualquier parecido con la situación actual en el mundo no es una coincidencia, que los principales medios de comunicación siempre han sido alineados por esas élites y han practicado sin descanso varias de estas estrategias para manejar a la masa mundial de manera diaria, para así introducirles determinada idea en sus pensamientos. En el transcurso de los últimos 50 años, los rápidos avances en la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y la privacidad, privacidad que es propiedad del gobierno y de las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado de la psiquis del ser humano, tanto en forma física como psicológicamente. El sistema ha sido capaz de comprender mejor la persona común, más de lo que se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un mayor control y una gran potencia en los individuos, individuos mayor que alrededor de sí mismos. Para mantenerse despierto y capaz de tomar decisiones sin ser peones debemos practicar el autoconocimiento, y la más profunda manera autoconocimiento es la meditación. La simple tarea de buscar internamente todos los matices de nuestro ser y cuestionar cada célula, cada pensamiento es la forma básica para aquellos que quieren despertar de toda esta manipulación que se ha pensado y la estrategia para mantenernos dispersos. Cuanto más disperso está el ratón, más fácilmente cae en la trampa. diegojolivera arroba gmail.com, publicación barómetro 22 de septiembre de 2016, extraído a través de web de promoción alternativa, puedes seguir gna en twitter como, armacbiodelot.